Hola chicos, soy Tiana Berri y bienvenidos a otro episodio de los Sims 4 Zoriac Challenge Y bueno, es un nuevo día aquí con la familia Zoriac Y acá está April, un poco incómoda porque dice acá que dice ropa sucia Bueno, tenemos que lavarla pero es que siempre nos pasan cosas malas con estas lavadoras Pero bueno, acá está April que está comiendo un poco, desayunando alubias con salchichas Pero bueno, hoy ella tiene que trabajar, empieza a las 10 de la mañana y pues termina a las 6 de la tarde Tenemos que... Ah bueno, ya, ya terminó su tarea diaria que es examinar datos de inteligencia Así que ya solo tenemos completo, espero, espero que podamos tener pronto un ascenso Porque bueno, ella también tiene eso acá, conseguir un ascenso muy pronto Así que se lo vamos a poner allí, a fijar Para que pueda cumplir ese deseo que ella tiene allí Y pues, a ver, ella qué va a hacer, a hacer el troll No, 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 vamos a jugar un poco acá ajedrez Para ver si ella también puede subir más esa habilidad que es lo que nos pide acá en la carrera de agente Por aquí está Adam que pues también va a comer alubias con salchicha Creo que eso es lo único que hay Hay alubias y hay cena de jamón Oh, esto está dañado, la cena de jamón Bueno, vamos a botarlo porque esto no se lo pueden comer Y él tiene acá pieza para mejora común Creo que esto lo vamos a vender Tiene todavía los deberes de la escuela Y tiene esto que es una escultura de caballo que no sé de a dónde lo sacó No sé si vendérselo o que lo ponga por acá Porque de pronto tiene como un poco vacío Esto aquí, esto aquí Así que bueno Creo que se lo voy a poner por allí Así, creo que ahí Bueno, dice que tiene una pieza de robot Que esto sí se lo vamos a vender Y tiene un pudín en órbita Un libro Bueno, se lo vamos a dejar ahí Tenemos algunas fotografías con su papá Kiyoshi Deberíamos de ponerlas en su cuarto A ver, ¿dónde podríamos? Ah, creo que acá Oh, yo no me acordaba de estas fotos Miren, acá tenemos fotos con su amiga Creo que con su mamá no tiene Ay, olvidé de tomarle una foto con su mamá Pero bueno Tenemos estas fotos aquí Que vamos a marcarlas Bueno, allí se ven muy bonitas Me hubiera gustado muchísimo Haber tenido una foto con su mamá Pero bueno No hay Y hay unas cosas de proyectos escolares Que ella tuvo en su colegio Pero bueno Ya no está Pieza para mejora común También lo vendemos Allí nos hacemos algo de dinero con eso Y bueno April ha regresado De su trabajo muy Enojada Como siempre Enojada ¿Adam para dónde va? Ah bueno Está cosechando Y pues bueno Como está enojada Entonces pues vamos a tratar aquí De hacer algo para que ya no lo esté Vamos a ir al baño Y tiene algo de hambre Vamos a ver si de pronto Cocinando algo pues Puede mejorar ese ánimo Espaguetes picantes Furiosos Yo nunca había visto esto Espaguetes picantes Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Porque quiero ver cómo queda eso Nunca lo había visto Y bueno Adam estuvo allí Recolectando algunas cosas Vendiéndolas De sus plantas Nuria nos está llamando Quiere saber Si te apetece Acercarte A su casa Muchas gracias Nuria Después Pero bueno Adam allí hizo Algo de Dinero Con sus plantas Pero él igualmente Está esperando Para ir A la universidad Que No sé Pero creo que no hemos averiguado Sobre eso Comprobar las solicitudes A ver Bueno Dice El estado de la beca de Adam Es concedida Dice Amor por el aire libre 200 simoleones Bueno Esto me alegra muchísimo Que él haya obtenido esa beca Eso le ayuda muchísimo Yo no me acuerdo Si ya lo había Revisado No Creo que no Pero bueno Y creo que pronto Se irá a la universidad Miren los espaguetis acá Están Echando Fuego Mírenlos Bueno Yo no sé Pero Vamos a comer De esto Y fuera de eso Que ella no es que haga Bueno Comidas muy deliciosas Ella todavía Está aprendiendo A cocinar No tiene un buen nivel De cocina todavía Pero bueno Vamos a ver Allí va a coger Un trozo de eso Espero que no le hagan daño O La pongan peor De enfadada Aquí está muy Muy enfadada Dice la familia Es un rollo Todavía ellos tienen como Miren Está echando fuego Pero bueno Ellos todavía tienen como Cosas por arreglar April ya se fue a dormir Estaba ya muy cansada Mañana también tiene trabajo Pero mañana Sí la voy a poner A que se levante Más temprano Para que podamos hacer Algo de Fooding Que es lo que ella debe De hacer durante la semana Y pues a ver Si también nos ayuda Con la habilidad De ejercicio Bueno Por aquí Está Eipro Haciendo un poco De fooding Muy temprano En la mañana Y pues vamos a ver Cuánto dura Creo que solamente Lleva media hora Hasta ahora Vamos a tratar De hacer por lo menos Dos horas Tiene el tiempo Pero espero que no se canse Mucho y pues bueno Que pueda subir Harto Esta barrita El prolacá Se está tomando Una ducha Para ahora Irse a su trabajo Pero bueno Yo creo Que cuando ella Regrese de su trabajo Porque Bueno Mañana también Trabaja Y solamente Tiene libre El viernes Sábado Y domingo Pero estoy pensando Que cuando ella Regrese de su trabajo Pues podamos Ir a comer A ese Restaurante Que queda acá En su pueblo Y pues Podamos ver Si todavía Trabaja el chico Allí Que a ella Le interesó La vez pasada Que fue Que se llama Guillermo Creo que sí Pero bueno Espero que Lo pueda hacer Y no llegue muy cansada O algo así Bueno April acaba de llegarte Su trabajo Y acaba de obtener Un ascenso Así que eso me alegra Mucho mucho Dice ascenso A detective principal Ahora ganará Diecimo leones Más por hora Sumando un total Nada menos que De 47 También ha recibido La siguiente bonificación 599 Lámpara de escritorio Nervios de hacer E investigar En el ordenador Bueno Trabaja De 10 de la mañana A 19 Que es hasta las 7 de la noche Lo mismo Los mismos días Y también Cumplió su propósito Del año nuevo Así que Eso Me pone muy feliz Por April La verdad Porque Bueno Es un nuevo logro Para ella Y ya pasamos Esquivamos April Por acá Vamos en Agente secreta Número 5 Así que Todavía nos faltan 5 niveles más De la carrera Pero Ahí vamos Pero sí Vamos a ir a comer Y a celebrar Este ascenso Con su amiga Nuria Bueno Aquí ha llegado Su amiga Nuria Y pues Estamos acá Con April Vamos a pedir Una mesa A ver Oh miren Ah no Este sí Este es Guillermo Sí es Guillermo Vamos a alegrarle el día Vamos a saludarlo Casualmente Que oh por dios Eh Hemos venido acá Al restaurante Y pues No voy a pensar Que es por él Pero bueno Vamos a pedir Una mesa Esta señora Se acaba de robar La mesa O qué pasó allí No sé Pero la mesa Se desapareció allí No entiendo Y arriba Arriba No hay mesas ¿Qué le pasa A este restaurante? Todo se está desapareciendo Vamos a pedir Esta mesa de aquí Sí Vamos a pedir Esa mesa No quedan muchas Que digamos Pero bueno Ella acá Tiene un capricho Que es cogerse Un día de vacaciones Y pues Creo que ella se lo merece Aunque tiene varios días De descanso Pero bueno Ella se quiere Tomar uno más Y bueno Vamos a pedir Para ella No sé Creo que soda Puede ser Para las dos Y de comer Vamos a pedir Unos sándwiches Tal vez Voy a pedir Los sándwiches Que es por recomendación Del chef Del día de hoy Pero bueno Vamos a pedir eso Y qué se hizo Ah bueno Acá está Nuria Y en dónde Está nuestro Guillermo Mírenlo aquí Bueno espero que nos pueda atender Oh no Nunca nos atiende él Siempre nos atiende Como esta chica Que se llama Sí Mercedes Siempre es ella Yo quiero que me atienda Guillermo Resulta que nos quitaron la mesa La mesa se desapareció No sé por qué Pero esto pasa solamente acá En este restaurante No entiendo por qué Pero bueno Y oh miren Aquí también hay más Mesas No había visto Bueno aquí Se va a acercar A saludar A su amigo Conocido Del restaurante Y pues No sé Pero La verdad no sé Para que puedan tener Un poco más De interacción De que no Pues Se vea como Muy forzado Todo Aquí está Su pedido Que aproveche Bueno ya nos trajeron La comida Que fue lo que pedimos acá Hummus Con pan de pita Y soda No es la mejor comida Que hubiéramos podido pedir Pero Y bueno Eso es lo que hay ahora Ella va a ir a seguir Hablando con Guillermo ¿Dónde está? Mírenlo Mírenlo acá Dios mío Ella no sabe Ni cómo decirle Ni cómo Hablarle Mírenlo Aquí A ver Vamos a ser un poco graciosos Él está como un poco Romántico Sí Él está romántico Bueno coqueto Digo Ella ha descubierto Que él es romántico Pero bueno Vamos a ir a comernos esto Allí está Nuria Esperándonos Como mirándonos Qué hacemos Hablando con él Y no con ella Pero bueno Vamos a comernos esto Y hablarle A ella también A decirle que obtuvimos Un ascenso El día de hoy Pero bueno Me alegra de que aquí April esté disfrutando De este momento Con Nuria Que al parecer Nuria Como que le gusta Algo ecológico Nuria es anticompromiso No sabíamos eso ¿Qué conocemos de Nuria? Yo quiero saber Qué conocemos Hasta ahora De ella No tenemos ningún sentimiento Por ella No sé por qué Pero hace mucho tiempo Que ella se conoce Bueno Ella es anticompromiso Es materialista Y es fan Del reciclaje Los gustos son ¿No le gusta La música retro? Y sí le gusta A Bonnie Le gusta el amarillo Trabaja como niñera Y son buenas amigas Yo creo que son mejores amigas Ya vamos a irnos a casa Nuria ya se tiene que ir Y pues acá Ya está terminando Su plato Y vamos a irnos a casa Y creo que mañana Pues ella se va a tomar El día libre Y pues vamos a ver Si le pedimos Una cita A Guillermo Ya es un nuevo día Y pues bueno April todavía Está durmiendo Se trasnochó Un poco Por lo que pues Estuvo allí En el restaurante Quien llama A él O ella A ver ¿Quién se murió? Hola Dante Llamo para comunicarte Que María El de Berry Ha fallecido ¿Quién es ella? No sé quién es ella Pero él Bueno Ella acá Ya está recuperando Un poco Pero Oh por Dios Tenemos que llamar ¿Verdad? Al trabajo Para que se coja Un día de vacaciones Había olvidado eso Pero bueno Ya prácticamente En 20 minutos Ella tiene que ir Espero que me dejen El día de vacaciones Por favor Que sí Bueno Nos han dado El día de vacaciones Me alegra mucho eso Y ella se va a ir a pintar No sé por qué Pero no vamos a hacer eso Vamos a Se dañó esto Vamos a usar esto Y a darnos una ducha Y le voy a decir a Adam Que siempre está con sus plantas Él ama A sus plantas Muchísimo Voy a decirle Que Quiero vender Todo Todo creo Mañana es el día Del amor Tal vez sería mejor Si mañana Tuviéramos La cita Con Guillermo Tal vez Tal vez Yo creo que sería mejor Que mañana tuviera la cita Ya que es el día Del amor Ella está un poco triste Allí porque dice Pérdida familiar No sé Pero Ella no ha perdido A nadie De familia Ania Ania ¿Cuándo murió Ania La esposa de tu tío Iván? No puedo creerlo Ahorita nos avisaron Fue de la muerte De otra persona Que no sé quién era Pero ¿Cuándo murió Ania? Oh Qué mal Bueno Digamos que por esa parte Sí debe de estar triste Pues April Vamos a hacernos algo De desayuno El día de hoy A ver Ah bueno Ya es el almuerzo Vamos a servir el almuerzo Ah bueno Podemos hacer huevos con tostadas Vamos a hacer eso Bueno April acá ya se va a sentar A desayunar Con su hermano Adam Que Adam también se siente triste El día de hoy Y bueno Aquí pues Adam le está diciendo De que Él Hoy mismo Se va a ir A la universidad Y pues April le está diciendo Que por qué No se lo contó antes Y pues Él está diciendo Que pues Era una sorpresa Porque Él no sabía No estaba muy seguro De si Si iba a ir O no Pero Todo salió bien Así que pues Él decidió De que Hoy es el día Para él irse A la universidad Y pues April Aunque Digamos que no Ha tenido una muy buena relación Con Adam Ella se pone triste Y pues Ella va a quedar sola Ya no tiene a nadie más Pues sus hermanos Viven en otra casa Sus otros hermanos Así que pues Creo que a ella Le va a afectar mucho La ausencia De Adam Todos dos están muy tristes Por la pérdida de Ania Que pues Era como prácticamente Una tía para ellos Y pues ya Adam se va a la universidad Y pues April se siente mal Por eso Ella realmente quiere Que le vaya bien A él Y pues Él pueda cumplir Sus sueños Pero Ella igual Se siente mal Aunque ella no lo quiere Demostrar mucho Ella ya se va a ir A llorar En su cama Por todo Pobrecita April Y Adam también Bueno Adam también le va a afectar Pues irse De la casa En la que Ha vivido Toda su vida En la que creció Y pues ya irse A la universidad Pues es un poco difícil Para él Pero bueno Es lo que le toca ya Ya tiene que él hacer Su vida Y pues bueno Vamos a ver acá En la computadora Universidad Bueno Acá dice La solicitud De plaza universitaria De Aaron Está en camino La universidad La estudiará Y enviará la respuesta Por correo En los próximos días Pero bueno Él está casi seguro De que él va a entrar A la universidad Y pues Él va a ir A primero pues A mirar En dónde se va a quedar A organizar su vida Allí mientras Pues le llega Su Su carta De aprobación De la universidad No me acuerdo Cómo se llaman Pero bueno Él está triste Por eso Que tiene acá Dice Comprar una colmena Y cosechar Una planta Pobre Adam Va a ir a regar Plantas allí Pero bueno Antes de Adam Irse pues Le propuso A April Que jugaran Una última partida De ajedrez Que no lo volverán a hacer Por mucho Mucho tiempo Y pues Esta es una de las cosas Que ellos disfrutan Hacer juntos Y también Lo disfrutaban hacer Con su papá Kiyoshi Pero bueno Creo que eso fue Lo que les dejó Su papá Este juego De ajedrez Y haberles enseñado A jugarlo Y todo esto Así que ellos Aprecian realmente Esto Y lo disfrutan Él ahorita Ya se tendrá Que ir Prácticamente En la noche Ya tendrá Que despedirse De April Y pues Tal vez Él venga A visitarla Pero ya no Con tanta frecuencia Y pues La relación No creció Mucho entre ellos Pero espero Que cuando ellos Se vuelvan a ver Pues Hayan ya Pues madurado Un poco más Y pues Aprendido más De la vida Y que se lleven Mucho mejor Bueno April acá Decidió Hacerle Una última cena Para despedir A su hermano Una cena Especial Ella está Haciendo aquí Lasaña de tacos Y pensar En miembro De la familia Oh Y está pensando En su hermano Adam De que se va a ir Y pues Ella lo va a extrañar De verdad Miren como Ha quedado De bonito Y se ve Deliciosa Esta lasaña De tacos Pero bueno Allí ya se va a sentar April Y pues Acá ya viene Adam también A comer La delicia Que ha hecho Y le ha quedado Muy bien Por cierto Ya que pues Como les he dicho Ella no es tan buena Cocinera Pero creo que ya Está perfeccionando Sus habilidades Culinarias Aquí Bueno Ambos acá Están disfrutando De esta cena Pero No tanto Como quisiera Pero La verdad Pues ellos Están tristes Ambos van a coger Sus propios Caminos Ella va a quedar En esta casa Sola Y pues Adam ya va a ir A hacer su vida En otro lugar Pero bueno Es lo que él quiere Y pues Así es la vida Aunque a ambos Pues les da Difícil Porque pues Crecieron juntos Aunque No con la mejor relación Como he dicho Miles de veces Pero igual En el fondo Ellos se van a extrañar Muchísimo Muchísimo Bueno Acá pues April Se está despidiendo De él Que le desea Lo mejor Que le vaya Muy bien Y que pueda Pues cumplir Todos sus sueños Allí Él ya tiene Acá la maleta Lista Para irse Y pues bueno Es muy triste Pero Llegó la hora De que Adam Se vaya Y pues Deje aquí A April Solita Pero bueno No sé Ella tal vez Le dirá A su amiga Nuria Que se venga A vivir acá No sé De pronto Si ella quiere No sé Pero ya veremos Qué va a pasar Después de que Adam se vaya De esta casa Pues sí April decide Quedarse en esta casa O irse también No sé Ella ya pensará Qué hacer Bueno yo voy a dejar El episodio Hasta aquí Espero que les haya gustado Muchísimo Y si fue así Le puedan dar Like Y también suscribirse Apreciaría mucho El apoyo A todos ustedes Y que también Puedan activar La campanita De notificaciones Para que puedan Estar pendiente De todos los videos Que esté Subiendo a mi canal Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos En uno próximo Chao Susu Salud Y un saludo Especial A Cuticor Gavisha Y Brisa Quienes se han unido A la membresía De mi canal Muchas gracias Por el apoyo Y si quieren unirse Para obtener Contenido exclusivo Pueden darle click Al botoncito De abajo Que dice Unirme O en la descripción Dejaré el link Apreciaría muchísimo El apoyo Dejaré el link